En una noche oscura de terrible tempestad Fantasmas en tropez ¡Abre a él! ¡Qué lujubre clamor! Los ojos de esas bestias eran brasas al mirar Los cascos de sus patas entelleaban al pisar Sus trágicos bramidos tenían algo de infernal Sus cuerpos eran negros con brillo de metal ¡Abre a él! ¡Abre a él! ¡Qué lujubre clamor! Detrás de la manada cabalgando sin cesar Jinetes celestiales la trataban de alcanzar Y entonces el vaquero solitario oyó una voz La voz de su conciencia como una maldición ¡Abre a él! ¡Abre a él! ¡Qué lujubre clamor! Si quieres salvar tu alma y saber lo que es la paz Tú debes apartarte por tu bien de la maldad Si no tendrás por fuerza que venir siempre detrás ¡Abre a él! ¡Abre a él! ¡Abre a él! ¡Abre a él! ¡Qué lujubre clamor! ¡Abre a él! 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 ¡Abre a él